Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Oteo, es mi canal de tecnología Backup Plus, sé que lo he dejado abandonado, sí, pero no había encontrado la motivación alguna para seguir con este proyecto, un proyecto que empecé casi 3 años atrás. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado durante este recorrido, a cada una de las personas de las casi 2.000 personas que se han suscrito al canal, a cada uno de mis amigos que me han apoyado en esta carrera. Así que el día de hoy, comenzar una nueva persona, un mejor contenido, tal vez no tengo las mejores cosas para poder hacer contenido nuevo y mejor, de hecho no tengo micrófono. No tengo una computadora tan potente como para renderizar un video a 1080p y a 60fps, no tengo el internet suficiente para subir un video a 1080p y a 60fps, pero tengan en cuenta que trataré de subir la mejor calidad, el mejor contenido, cosas que ayuden en verdad, que ayuden a esta comunidad de YouTube. Así que bueno, te invito a que te suscribas porque a partir de hoy tendrás nuevo y mejor contenido. Yo soy Jonathan Mateo y te invito a que te suscribas y que seas parte de esta comunidad. Así que bueno, me despido, sin antes recordarte que puedes suscribirte y dejar una manita arriba en este video. Así que bueno, nos vemos en un próximo y muy pronto video.